¿Cámara de Google para Xiaomi Poco M64G? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy les traigo un nuevo e importante vídeo que es la cámara de Google para el teléfono Xiaomi Poco M64G. Espero que te guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo y útil. Ahora sigamos con la explicación. Descargue Google Cámara para Xiaomi Poco M64G y disfrute de una calidad de cámara excepcionalmente buena con soporte de software de ella decente. Aquí, en este vídeo, obtendrá la cámara de Google para Xiaomi Poco M64G, que ayudará aún más a mejorar la calidad general de la cámara de su teléfono Xiaomi y ofrecerá una variedad de funciones. Todo esto combinado brindará una experiencia de disparo increíble y brindará detalles de alta calidad con un rendimiento adecuado. Como todos sabemos, los dispositivos a menudo no ofrecen la calidad adecuada, especialmente cuando se utiliza la aplicación de cámara nativa. Al mismo tiempo, los fabricantes de teléfonos inteligentes también son responsables de reducir los resultados. Sin embargo, estos problemas se pueden superar con el último puerto Xiaomi GC-AM. La mayoría de los usuarios de tecnología están familiarizados con este término. Pero si es la primera vez que lo escuchas, cuéntanos los detalles necesarios. ¿Qué es GC-AM App o Google Camera? La primera aplicación de cámara de Google salió con el teléfono Nexus alrededor de 2014. Viene con varios modos impecables como retrato, contraste, modo nocturno adecuado, etc. Estas características se adelantaron a su tiempo. No olvidemos que los teléfonos Nexus y Pigel dominaron el mercado durante muchos años debido a la alta calidad de sus cámaras. Por ahora, no hay muchas opciones alternativas de teléfonos inteligentes que ofrezcan la misma calidad. Excepto los teléfonos emblemáticos. En palabras simples, la aplicación Google Camera para Android, también conocida como GC-AM App, es un software dedicado diseñado para mejorar los colores, el contraste y la saturación de las imágenes mediante EA avanzada. Generalmente, encontrarás este software de cámara exclusivamente en teléfonos de Google. Pero dado que Android es una plataforma de código abierto, los códigos fuente de esta app están disponibles para desarrolladores externos. De esta manera, estos desarrolladores realizan algunos ajustes para que otros usuarios de Android también puedan aprovechar esas increíbles funciones y llevar la calidad de la cámara al siguiente nivel sin ningún problema. Mientras tanto, diferentes grupos están desarrollando estos archivos app, que cubriremos en la siguiente sección. Cámara de Google UBS Cámara Xiaomi Poco M6 4G No hay duda de que la cámara del Xiaomi Poco M6 4G no es tan mala, ya que ofrece una amplia gama de funciones, filtros y modos para que los usuarios puedan modificar la calidad de la cámara hasta cierto punto. Sin embargo, es posible que de vez en cuando no pueda cumplir con los estándares de algunas personas. Notarás grano y ruido de fondo, lo que en última instancia reduce la experiencia general. Como todos sabemos, el software es mucho más importante que la cantidad de lentes que ofrece el teléfono. Los teléfonos Pigel han demostrado en los últimos años que la cantidad de lentes y los megapíxeles no importan mucho. Incluso sus últimas creaciones, como Pigel 8 y 8 Pro, solo tienen lentes estándar en la isla de la cámara. Pero incluso entonces, pudieron ofrecer muy buenos detalles con un contraste decente y colores vibrantes. Es por eso que muchas personas prefieren Google Camera para su Xiaomi Poco M6 4G, ya que ofrece todo este excelente software sin ningún costo ni tarifa adicional. Además, obtendrá mejores resultados de la cámara con imágenes a la luz del día, y con poca luz que son muy fluidas. Por lo tanto, GC-AM puede considerar opciones más convenientes que la aplicación de cámara estándar. ¿Versión GC-AM recomendada para Xiaomi Poco M6 4G? Encontrarás muchos desarrolladores trabajando en GC-AM App para dispositivos Xiaomi, pero elegir cualquiera de ellos puede ser una tarea difícil. Pero no te preocupes por este tema porque tenemos una breve lista de los mejores puertos de Google Camera. Para tu Xiaomi Poco M6 4G, para que puedas descargarlo fácilmente y disfrutar de estos increíbles temas sin más demora. En la siguiente parte, analizamos algunas de las variantes de GC-AM, más populares y fácilmente compatibles que puedes descargar en tu teléfono inteligente Xiaomi sin ningún problema. Puerto BSG GC-AM con esta versión, obtendrás una excelente aplicación de cámara que es compatible con Android 14 y versiones anteriores. Y que también admite muchos otros dispositivos. Puerto ARN-OVA8G2 GC-AM, las versiones App para desarrolladores son muy populares en la comunidad y también recibirás actualizaciones frecuentes de la aplicación para que puedas disfrutar de estas funciones únicas sin problemas. Gridness GC-AM Port con esta variante, los usuarios de teléfonos inteligentes Xiaomi obtendrán una compatibilidad decente y también ofrece una composición RAG estable. Por tanto, vale la pena recomendarlo. ¿Descargar puerto de cámara de Google para Xiaomi Poco M64G? Siempre hemos dicho que no existe una app co-configuración perfecta que funcione mejor para cada teléfono. Pero en el caso del Xiaomi Poco M64G, hemos elegido una de las mejores opciones que se adapta bien a la configuración de tu cámara. Personalmente preferimos los mods VSG y ARN-OVA8G2 GC-AM para el Xiaomi Poco M64G, pero también puedes explorar otras opciones para obtener una comprensión más lógica de las funciones principales. ¿Cómo instalar Google Camera App en Xiaomi Poco M64G? Recibirá el paquete en formato app una vez que descargue GC-AM en su teléfono inteligente Xiaomi Poco M64G. El proceso de instalación generalmente ocurre entre bastidores si instala cualquier aplicación desde Play Store. Sin embargo, instalar la aplicación manualmente es un asunto completamente diferente. Entonces, estos son los pasos básicos para comenzar a usar este archivo app. Vaya a la aplicación Administrador de Archivos y abrála. Vaya a su carpeta de descargas. Haga clic en el archivo app de GC-AM y toque Instalar. Gloria. Ha completado el proceso y es hora de traer estos fantásticos beneficios a la mesa. Cuando finalice el proceso de instalación, pero no puedas abrir la aplicación, podrás seguir estas instrucciones. Vaya a la aplicación Configuración. Accede a la aplicación y ve todas las aplicaciones. Busque y abra la aplicación Cámara de Google. Toque Almacenamiento y caché Borrar almacenamiento y borrar caché. Si esto no funciona, el fallo de instalación puede deberse a lo siguiente. Ya tienes la aplicación Google Camera en tu teléfono. Elimínala antes de instalar una nueva versión. Verifique la compatibilidad con CAMER A2AP y en su modelo de teléfono inteligente Xiaomi Poco M64G. El teléfono inteligente Xiaomi Poco M64G no tiene una actualización de Android anterior o posterior. Debido al chipset desactualizado, la aplicación no es compatible con Xiaomi Poco M64G. Algunas aplicaciones requieren importar archivos de configuración DML. Pasos para cargar e importar archivos de configuración DML en Xiaomi Poco M64G. Algunas modificaciones de GCM admiten archivos DML sin problemas, lo que generalmente brinda a los usuarios excelentes configuraciones para un mejor uso. Generalmente, debes crear estos archivos de configuración según el modelo de GCM y agregarlos manualmente al administrador de archivos. Por ejemplo, si instaló GCM8, el nombre del archivo será CONFIGS8, mientras que para la versión GCM7 será CONFIGS7, y para versiones anteriores como GCM6, será solo Configs. Comprenderá mejor este paso si sigue las instrucciones proporcionadas. Entonces, muevamos los archivos DML a la carpeta de configuraciones. Cree una carpeta GCM justo al lado de GCM, descargas y otras carpetas. Realice configuraciones de carpeta secundaria basadas en la versión de GCM y abrála. Mueva los archivos DML a esta carpeta. Ahora inicie sesión en la aplicación GCM. Haga doble clic en el área vacía directamente al lado del botón del obturador. Seleccione la configuración y haga clic en RESTAURAR. En Android 11 o posterior, debes seleccionar PERMITIR QUE SE ADMINISTREN TODOS LOS ARCHIVOS. Si no encuentra ningún error, la aplicación se reiniciará y podrá disfrutar de las configuraciones adicionales. Por otro lado, puedes explorar el menú de configuración de GCM e ir a la opción de configuraciones para guardar archivos, DML. ¿Cómo utilizar la aplicación GCM en Xiaomi Poco M64G? Básicamente, primero debes descargar e instalar GCM, y luego, si hay archivos de configuración disponibles para tu Xiaomi Poco M64G, también puedes hacer que comience a usar la aplicación Google Camera. Si está de acuerdo con la configuración predeterminada, le recomendamos que importe los archivos DML a la carpeta de configuración. Ahora que ha completado toda la configuración, es hora de sumergirse en las funciones avanzadas y los modos interesantes de esta increíble aplicación. Simplemente abra la aplicación y comience a hacer clic en las fotos de sus seres. Queridos, utilizando las mejores técnicas de software de inteligencia artificial. Además, existe una amplia gama de modos, como modo retrato, G+, pegatina SAR, visión nocturna y muchos más. Beneficios de usar la aplicación GCM. Obtenga un conjunto más diverso de funciones con tecnología de inteligencia artificial avanzada. Mejore sus fotografías en modo nocturno con la función especial de visión nocturna. Consigue colores envolventes y contrastes en cada corto. Una biblioteca dedicada al elemento de realidad aumentada para pasar un buen rato. Mejores detalles en tomas normales con la saturación adecuada. Contras. Es difícil encontrar la GCM adecuada según tus necesidades. No todos los puertos de la cámara de Google ofrecen todas las funciones. Para funciones adicionales, debe preparar archivos, DML. A veces, es posible que las fotos o los vídeos no se guarden. La aplicación talla de vez en cuando. Preguntas comunes. ¿Qué versión de GCM debo usar para Xiaomi Poco M64G? No existe una regla general para elegir la versión de GCM, pero una cosa que debes tener en cuenta es que Google Camera funciona de manera estable con el Xiaomi Poco M64G, y no importa si es una versión anterior o nueva. Lo único que importa es la compatibilidad con el dispositivo. ¿No se puede instalar GCM App en Xiaomi Poco M64G? Hay varias razones por las que no puedes instalar la aplicación, como tener GCM en tu Xiaomi Poco M64G, una versión incompatible con la versión de Android, o una descarga dañada. En resumen, obtenga el puerto de cámara de Google correcto según su teléfono Xiaomi. La aplicación GCM, falla inmediatamente después de abrirla en tu Xiaomi Poco M64G. El hardware del teléfono no es compatible con GCM. La versión está diseñada para diferentes teléfonos, usa configuraciones incorrectas, CMRA 2AP y está deshabilitada, no es compatible, con la versión de Android, GAP no está habilitada y algunos otros problemas. ¿Se bloquea la aplicación Google Camera después de tomar fotos en Xiaomi Poco M64G? Sí, la aplicación de la cámara falla en algunos teléfonos Xiaomi, si no desactivas las imágenes en movimiento desde la configuración. Mientras que en algunos casos, dependiendo del dispositivo, el procesamiento falla y la aplicación falla. Finalmente, ¿es posible que GCM no sea compatible con tu Xiaomi Poco M64G? Así que busca una mejor opción. ¿No puedo ver fotos vídeos desde GCM en Xiaomi Poco M64G? Generalmente, las fotos y los vídeos se almacenan en la aplicación de la galería de valores y existe una alta posibilidad de que no admitan imágenes en movimiento. En este caso, debes descargar la aplicación, Google Fotos, y configurarla como la opción de galería predeterminada para poder ver fotos y vídeos de GCM en cualquier momento en tu Xiaomi Poco M64G. ¿Cómo utilizar la astrofotografía en Xiaomi Poco M64G? Dependiendo de la versión de Google Camera, la aplicación ha forzado la astrofotografía en la escena nocturna, también conocida como modo nocturno. Si encontrarás esta función en el menú de configuración de GCM en tu Xiaomi Poco M64G, asegúrese de estabilizar su teléfono o usar un trípode para evitar momentos. Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo.